¿Qué es el espíritu Kaizen? Bien, abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas. Olvidémonos del virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Para hacer algo diferente, mejor, tenemos que hacer las cosas de otra forma. Olvidémonos del cómo hemos hecho las cosas. Ha ido bien, pero tiene que ir mejor. Número dos, en lugar de explicar lo que no se puede hacer, reflexionar cómo hacer. Es mucho más sencillo decir que algo no se puede hacer, pero ¿ese es el camino? Número tres, realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejora. Que si juntamos con la cuatro, no buscar la perfección, dar un 60% desde ahora, es cuando decimos, hagamos algo mañana. Algo mañana que nos sirve mejor un poquito. No busquemos la solución perfecta. Esa no va a llegar nunca. Nunca. Número cinco, corregir un error inmediatamente e in situ. Los errores, los problemas, hay que solucionarlos donde pasan. Y hay que ir a verlos, que no te los cuenten. Número seis, encontrar las ideas en la dificultad. Sí, para hacer las cosas que sean difíciles cuando tenemos que ponernos a pensar todos como equipo, porque esto es trabajo en equipo. Y poder conseguir lo que queramos. Número siete, de las que más me gustan, buscar la causa real, la causa raíz. Respetar los cinco porqués y después buscar la solución. No pasemos del problema a la solución. Problema, causa, causa raíz, solución. O posible solución. Número ocho, tener en cuenta las ideas de diez personas. En lugar de esperar la idea genial de una sola. Esto no depende del gran gurú, del gran ingeniero que tengáis, que os digan las cosas como tienen que ser. Esto es trabajo en equipo. En el equipo está la clave de la mejora. Número nueve, probar y después validar. Experimentando. Vamos a probar las soluciones. Realmente no será luego nunca la primera. Tendremos que ir probando y probando y probando hasta ver que las cosas funcionan como tienen que funcionar. Y número diez, la que más me gusta. La mejora es infinita. Nunca, y repito, nunca, nunca, nunca dejaremos de mejorar. Siempre, siempre, siempre podemos seguir mejorando. El siguiente vídeo va a ser sobre solución de problemas. Hasta pronto, amigos.